Así es, en la semana, señor agente de la BINACIONAL, ya se intenta hacer primeramente un día de charla de capacitación para el cultivo de lo que es, en este caso, lo que es el PACU, una especie que se utiliza mucho para el consumo y comercialización y que tiene muy buena capacitación. Con esto, lo que nosotros queremos es darle un poco oportunidad a la gente, ¿verdad? En la ciudad, no solamente vivir en una sola producción, ¿verdad? De a poco ir metiendo un poco otro rubro en la zona y lo que tenemos nosotros es la posibilidad de enseñar a la buena gente y es muy barata. Yo eso lo dije a la gente que está en el curso, a lo mejor nosotros lo tenemos para comprar los alevines. El curso en sí es muy bueno, la gente se va capacitando. Hay muchos productores en la zona. Hace dos meses habíamos entregado alevines también con capacitación con la gente ITQ. Esta vez fueron a beneficiar 43 familias. Esta vez son 50 familias. Y de a poco queremos hacer una comisión, un comité de productores de peces para que podamos ir mejorando y aumentando la producción en la zona. Como dije, no solamente para consumo de la familia, sino para que se pueda comercializar también más adelante. Sí, sí. Bueno, puede generar buena renta. ¿En cuánto tiempo están los PACU? PACU en realidad más o menos se hace un cálculo de un kilo al año, ¿verdad? En el primer año ya se puede comercializar con un kilo. Y el mercado lo que acepta mucho es lo que es el cautiverio, lo que se tiene en estanque, es más o menos un kilo a dos kilos. El tamaño que acepta el mercado al consumo, lo que también nosotros queremos es que la gente pueda aprovechar al máximo, se puede hacer muchísimas cosas. No solamente comercializar lo que es el producto, sino hacer ya derivado y que se pueda hacer más rentable de 300 veces más esos rentables si alguien utiliza todo eso. Sí. Usted fue el que me dijo que el PACU es omnívoro o cómo es el... Así es. Es una expresión omnívora que puede, por eso, es como el chanche prácticamente, la puede consumir lo que hemos asado, el semilla, la rama, y después la relación ganancial que está hecha ya para que se pueda aumentar más rápido su peso, su ganancia de peso. Sí, qué bien, qué bien. Bueno, doctor, ¿modificaciones en los horarios de recolección de basura ahí en la colmena? Sí, estamos tratando de informar a la ciudadanía los días, el horario, para que se pueda adecuar y que no vaya ayudando la gente también. Hay mucha inconsciencia todavía lastimosamente justamente aquí de su recorrida. Hay jóvenes que vienen a hacer su encuentro ahí en la entrada de la ciudad, de la ciudad, que, por favor, reciclen, dejan toda su botequita, su latita ahí en la esquina de paso tranquila, justo antes de hoy y a la mañana, tarde y temprano. Ahora sí, por eso funciona una gestión también. Tengo que estar para la tarde en el Ministerio de Deporte, con el Ministerio de Deporte. El señor Galeano también, como tengo una audiencia, ayer estuve haciendo gestión en Icaipú con el director Cáceres, con el que estuve visitando también a la ingeniero Sosa de la AME y obras públicas, tratando de mover un poco las gestiones que habíamos hecho anteriormente y aprovechar al máximo que tenemos realmente una buena relación con el gobierno hasta hoy día. Ojalá que el próximo gobierno que asuma mide también a los pequeños distritos. Yo estoy muy agradecido con este gobierno. Con él, haciendo un cálculo rápido, yo creo que la colmena, con tanto lo que es, todos los beneficios de este comodado, tercera edad, el beneficio del hospital, el equipamiento, la reciclación, una ambulancia a cero kilómetros, la lumínica. Yo creo que nosotros a través de este gobierno llevamos un beneficio más de 4.000 millones en un año. Eso es mucho. Y sin el apoyo de los gobiernos, por eso digo, ojalá que el gobierno que venga también apoye a los pequeños distritos que tenemos mucho por el presupuesto de nuestros presupuestos, son lugar para mantener. Y lo que nos puede quitar adelante es solamente una buena anunciación del gobierno y mejor. Sí, sí. Ya. Escuché algunas quejas por ahí por los días de recolección. Verá que hay barrios donde va a haber dos días a la semana nomás y en otros barrios tres días. ¿Esto obedece algún plan en particular, doctor? Sí, en realidad por la cantidad. Por ejemplo, no podemos dejar de lado lo que es la avenida principal. Eso yo creo que la gente hay que buscar. Estamos viendo cómo solucionar la rueda de 4K. Estamos quitando al cada millón el trastorcito y nuestro presupuesto no da. Tenemos un gasto aproximado de 16 millones de guaraní mensuales en combustible y funcionarios, joder, en recolección de basura. Y nosotros recargamos apenas 5 o 6 millones de guaraní. Y es muy complicada. La gente no añe a 10 años y en condiciones y lo que más se plagia es lo que menos aporta. Ahora eso es normal. Y estamos buscando porque la avenida principal de esa joven que recoge para depositar los residuos, se llena a la noche, se llena, a la mañana se vacía. Y es una de las noticias que llena otra. Hay gente que está bien, que la gente traiga. Hay mucho exagero acá y ellos están ya mentalizados que hay que desiclar, ¿verdad? Sí, sí. Ellos vienen a depositar por los mañones por acá y tenemos que ver hasta un condenado más grande, a lo mejor a la gente que trae la compra aquí. Porque se llena eso. La otra opción es que la gente dice, tenemos que ya dejar a la noche. Lo imposible porque si no lo van a hacer todo por la calle, eso va a ser peor, ¿verdad? Y lastimosamente estamos buscando la manera porque hay barrios que realmente no tienen muchos residuos que depositar. Pero la avenida principal, hay barrio Santa Catalina, Catalina, entre Elicia y Fátima, son lugares que se deposita muchísimo y tenemos que priorizar eso. Gracias. Gracias. Gracias.